El fútbol es pasión de multitudes, el periodismo deportivo también debe ser independiente para opinar, analizar y denunciar y destapar las zonas oscuras del fútbol. Ya llega Jorge Bonica y un gran equipo, porque comienza a rodar la pelota, estaremos disputando cada partido. A partir de este momento comienza Trancando Fuerte. Bienvenidos señoras y señores, aquí comienza Trancando Fuerte, una nueva propuesta del semanario El Bocón de nuestra producción de la cadena de la buena onda. El agradecimiento, como siempre lo hacemos, a todos aquellos que han colaborado, que han puesto un granito de arena para que esto sea una realidad. Hoy comenzamos a transitar televisivamente un nuevo camino, que me han dicho es muy espinoso y sobre todas las cosas parecería ser que es muy peligroso. Nos han dicho hace 25 años Jorge que estás investigando, denunciando la corrupción, los despilfarros en la política uruguaya. Ahora que te vas a meter en el fútbol vas a tener más problemas, porque el fútbol es una mafia mucho más importante que la propia política. Vamos a vernos. Como hace 25 años lo decimos, no tenemos miedo. Tenemos sí la pasión de realizar el periodismo como nosotros nos gusta, independiente, sin asumir compromisos ni colores deportivos. Aquí lo más importante es empezar a destapar tarros del fútbol uruguayo y mundial. Todo eso que ustedes seguramente no lo ven en los canales de televisión, los programas deportivos, las radios y los diarios. ¿Por qué? Porque seguramente muchos colegas nuestros que son periodistas deportivos profesionales asumen compromisos. Y los compromisos se asumen por plata. Hablemos claro. Y digamos cuál es la verdad de la milanesa, también aquí en Trancando Fuerte. Vamos a comenzar con un pequeño informe, análisis y comentario sobre el capitán de Nacional, Gonzalo Vergesio. El presidente nacional anunció hace pocas horas que habían renovado ya el contrato de Vergesio, que se vencía a fin de año. Excelente. La directiva nacional le sacó dramatismo, le sacó prensa y aprovechó para negociar con Vergesio para la continuidad. Se firmó el contrato ya y Vergesio estará nacional, por lo menos en este nuevo contrato, hasta diciembre del 2021, del año que viene. Un año más por delante de Vergesio. ¿Cómo es Vergesio? Y sin duda, muy buen jugador. Un goleador que no era tal. Se hizo goleador especialmente en el fútbol uruguayo. Había tenido en Italia una temporada muy buena, con 21 goles. Pero después no era el gran goleador que se transformó en nacional. Lo hace muy bien, es peligrosísimo, es muy fuerte, es pícaro, vivo para ubicarse. Goleador. Va bien arriba, cabecea, espléndido. ¿Qué es lo que pasa? Vergesio, a nuestro modesto entender, es un gran mala leche jugando al fútbol. Y yo sé que a él le molesta que le digan mala leche, y nadie se lo va a decir, ni se lo dijo hasta ahora. Ni siquiera lo insinúan los comentaristas deportivos. Nosotros lo decimos claramente, y ya Leo pone en pantalla algunas imágenes, de lo que han sido las actitudes. Nosotros lo bautizamos como el rey del codazo. La verdad, tiene muy mala leche. ¿Por qué? Porque sus golpes, con sus codos a sus rivales, son golpes de mala leche. Son para lastimar, son para lesionar. Basta verlo, ver las imágenes nada más, y darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Va directamente a golpear. No son incidencia de juego, esa que dicen que están peleando en el área, disputando una pelota. No, sin pelota, Vergesio golpea realmente de mala leche. Ojalá no lo vuelva a repetir. Ojalá los árbitros también se estén fijando en lo que hace Vergesio. Porque lamentablemente, esto no fue una sola vez. Se ha repetido en los tres años que ha estado en el fútbol uruguayo. Ha lastimado y seriamente a varios colegas, porque son jugadores de fútbol también. Y lo más increíble de todo, es que los golpes son premeditados, con alevosía y sin pelota. Nos vamos a las otras tiendas, a las tiendas de Peñarol. Están las elecciones, muy pronto. Volvió Juan Pedro Damiani a querer ser presidente después de tres años de no estar en la institución. Y bueno, se le terminó el negocio a la Argentina con la pandemia. Vendrá a Peñarol a prestar plata de nuevo. Pero nos vamos a ocupar de las elecciones y de los candidatos uno por uno en la próxima edición de Trancando Fuerte. Hoy queremos hablar de un referente. También capitán, como Vergesio nacional, es el Cebolla Rodríguez en Peñarol. El Cebolla en Peñarol, estando sano, desnivela. Es el mejor, sin duda que es el mejor. Ya veterano, sin el pique aquel que tenía, que era imparable, sin esa potencia. Igualmente, con la pelota en los pies hay una diferencia enorme a todos los que están cerca de él. Lamentablemente, el Cebolla no ahora en Peñarol, sino en toda su carrera, especialmente al final. Cuando pasó al gremio de Porto Alegre, que venía de Italia, no pudo prácticamente jugar por lesiones. Después fue independiente, tuvo un periodo bastante bueno. Después empezaron las lesiones de nuevo. Tiene problemas, problemas serios, crónicos, insuperables. Por eso juega poco, por eso se lesiona tanto. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer con el Cebolla? ¿Peñarol se puede darle el lujo de tener un jugador que gana una cifra astronómica para lo que es el fútbol uruguayo para jugar a veces o para cuando juega estar con el Jesús en la boca a ver si se lesiona o no se lesiona? ¿Vale la pena? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Vale la pena tenerlo porque esos minutos que pueda estar en cancha desnivela o no? Bueno, mi opinión es que no, ya está, ya está. Cebolla no es para jugar en Peñarol menos una Copa Internacional. Entonces, lamentablemente, se terminó la etapa del Cebolla Rodríguez en Peñarol. Por más que reitero, cuando juega y está sano, es el mejor y desnivela. Pero no podés tener en el plantel un jugador que gana lo que gana y que además no sabés cuándo va a jugar y cuando juega no sabés en qué minuto va a salir lesionado. Lamentablemente, no es para estar en Peñarol. Se le debe casi un millón de dólares al Cebolla. Yo no sé, la verdad. ¿Un millón de dólares? Hizo un convenio para que le paguen 20 mil dólares por mes durante cuatro años. Casi un millón de dólares. Vamos a estar cuatro años más pagándole al Cebolla, dirían los dirigentes de Peñarol. Vamos a otro tema. Va a haber elecciones en la gremial de árbitros. Y allí el candidato del oficialismo, el que sustituye o sustituiría a De León, al actual presidente, es Jimmy Álvarez, juez internacional, que es el candidato de De León. También parecería ser que la doctora Umpierrez va a ser candidata. Uno de los dos estará en la presidencia del gremio de los árbitros. Lo gracioso y alarmante es que Jimmy Álvarez tiene un antecedente increíble. Humorístico, ¿eh? Humorístico. Se robó una pelota después que terminó un partido. Sí, un partido Peñarol, Plaza Colonia. Estaba Carlistos Manta, que era el director técnico del Plaza Colonia. Y resulta que terminó el partido, jugaba allá en Colonia. Y Jimmy Álvarez se llevó una pelota para la casa. Manta reclamó, a las 72 horas la devolvió y fue suspendido Jimmy Álvarez durante 60 días por haberse robado una pelota. Ahora puede llegar a la presidencia del gremio. Bien, y lo último que tenemos para hablar es el tema de la selección, de los contagios. Ya hay 16 personas contagiadas en la selección. Se supo hace pocas horas que Godín en el Cagliari también dio positivo. Algo raro, ¿no? Porque Godín se hizo el análisis en Montevideo y dio negativo, ¿no? Después llegó al aeropuerto en Italia, se hizo otro análisis express ahí y dio negativo. Y de noche, ese mismo día, el club Cagliari quiso hacer un tercer análisis más y dio positivo. ¿Qué es lo que está paseando? O los análisis están mal, porque no puede ser. Como no tiene de mañana, de noche sí. Y cuánto hace que venía estando con la selección desde Colombia, que es desde donde el brote comienza. No estoy de acuerdo, y esto va a ser muy polímico, en que el ministro de Salud Pública, el doctor Salinas, haga política con la selección. Le puso una multa de 643 mil pesos porque no hicieron el protocolo. ¿En qué se basa, Salinas? ¿En una foto que salió en un diario? ¿En una foto que están todos sentados allí para decir no tenían tapabocas? ¿Y con eso 645 mil pesos? Entonces, ¿por qué no multa a Luis Lacalle Pou y a todos los intendentes electos que hicieron una picada en una mesa, todos juntos, en un solo tapabocas? ¿Por qué no multa a la presidencia de la República? Salinas aprovechó esto para meter una multa, mostrar su autoritarismo, que lo lleva adentro, y decir, miren lo que está pasando, tomen conciencia los clubes porque esto pasó. Pero yo no creo que esté bien que ya le esté anunciando en un Twitter que se le aplica una multa cuando la Asociación Uruguaya de Fútbol, hasta ahora, nadie le notificó de una multa menos de una cifra. Pero reitero, ¿por qué no sanciona al presidente de la República, a la vicepresidenta de la República, al secretario de Presidencia, y a todos los intendentes electos que se mandaron una linda comilona, todos juntos, sin tapabocas? Vamos. Nos reencontramos la semana que viene. Esto fue Trancando Fuerte, y estaremos todas las semanas con esta información. La semana que viene, no se lo pierdan, imperdible, damos un informe especial de todos los candidatos a presidentes del Club Atlético Peñarueva. Nos vemos. Que pasen bien. Hemos llegado al final del programa de hoy. Nos volveremos a encontrar nuevamente para disfrutar Trancando Fuerte. Muchas gracias.